La UNTE realiza hoy su congreso provincial para definir medidas de fuerza en el marco del reclamo por mejoras salariales para este segundo semestre del año. Antes concentran aquí en la Plaza San Martín porque tienen previsto llevar a cabo la entrega de petitorios en diferentes organismos, entre ellos el IPROS y el Ministerio de Educación de la provincia. Conversamos con Mario Floriani que nos da detalles de los motivos por los cuales se encuentran aquí. Y definimos previo al congreso hacer acciones políticas que consisten en entregar sendos petitorios tanto al Ministerio de Educación como a la Secretaría de Trabajo de la exigencia de una urgente convocatoria paritaria por los ejes, los puntos que son de público conocimiento. Le sumamos también una impugnación sobre lo que se viene haciendo de la transformación de educación secundaria porque entendemos y coincidimos de que sí hay que cambiar todo lo relacionado a secundaria pero con consensos y con una mirada mucho más profunda desde la evaluación, desde lo metodológico, desde lo pedagógico. Así que en ese sentido vamos a hacer entrega de eso y también en el IPROS para que se regularicen las prestaciones y que se constituya fundamentalmente la comisión que determina las licencias y cómo son los pasos y la protección a los trabajadores enmarcados en las enfermedades neoproliferativas que marca la ley 5059. ¡Suscríbete al canal!